¡Vamos, se quiere! Buenas tardes a todos. Agradezco profundamente la presencia de todos los medios de comunicación, nacionales e internacionales, a esta humilde conferencia de prensa que el Jurado Nacional de Elecciones resolvió registrar la denominación de una nueva agrupación política, Armonía Fremport. Defenderemos la justicia, la democracia, las libertades fundamentales y el respeto a nuestra Constitución y nos reafirmamos en la lucha contra la pobreza, la injusticia y la corrupción imperantes. Es verdad, nosotros participamos para la selección del CCD. Gracias.